Los extraterrestres, ¿existen o no? Este video fue grabado con una cámara fotográfica digital el 28 de julio del 2008. La grabación se hizo en Santa Rosa de Quibes a las 4 de la tarde. Detrás de ellos aparece un ser, más o menos será uno. Los protagonistas principales del video, algo comienza a moverse. Tiene apariencia de un gran arbusto y camina sosteniendo un objeto, para luego desaparecer entre los árboles. Veamos nuevamente. Los estudiosos de la ufología lo han bautizado como el hombre de Quibes. El ser empieza a alejarse lentamente, cuando se ve que tiene en la mano izquierda una especie de objeto, o algo tiene en la mano izquierda, y cuando sale desde el cuadro, empieza a salir como una especie de rayos, tanto del pecho como de la cabeza. Esto es lo que se ve en el video, ha sido grabado de día, está a pocos metros, y de alguna manera es singular, es único en el mundo en cuanto a este tema. Aún no se ha podido determinar qué es realmente esta criatura que aparece en el video. Si este ser animado no es un animal conocido, ni un ser humano, entonces, ¿será la prueba de que no estamos solos en el universo? Gracias. 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 Gracias.